Hoy es 25 de octubre, son las 8 y media de la mañana y de ese lado está la casilla donde voy a votar por la consulta por el aeropuerto. Me encuentro en el metro Puyulla, en Iztacalpa. Este es mi segundo intento de voto para la consulta ciudadana por el aeropuerto. Esta es la casilla donde voy a votar y me encuentro en el metro Viaducto, sobre Tlalpan, que hace esquina con Coruña. Me encuentro en el metro Pantitlán, son las 10 y cuarto de la mañana y esa que está ahí atrás es la casilla donde voy a votar por tercera vez en el día. Son las 11 de la mañana y me encuentro en el metro Etiopía para emitir mi voto en la casilla que está ahí. El día de hoy es la cuarta vez que voto, la vez pasada me marcaron el pulgar pero se volvió a borrar. Tenerős El día de hoy es la cuarta vez que voto, la 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 vez mo 개 se volvió a votar. Cantó Montan Cuarta vez que voto, la vez que voto, la vez que voto, la vez que voto, la vez que voto. Borgo o á東 Âise